En Viva queríamos sorprenderte con una publicidad impactante, pero preferimos ponerlo todo en una gran promo. ¡Ya estamos listos! No, necesito un descanso, esto es muy complicado. Pero si la promo es sencillísima. Ah, sencillísima, a ver si es tan sencillo que lo diga él. A ver. Ahora en Viva tienes WhatsApp ilimitado, disponible para clientes prepago antiguos y nuevos, y para pospago a partir del primero de octubre. ¡Corte! ¡La tenemos! ¡Nos vamos! ¿Pero cómo que la tenemos? ¡No chicos! Ahora tus bolsas de datos de dos bolivianos o más vienen con WhatsApp ilimitado. Compra tu bolsa llamando al asterisco 511 numeral. Viva, estás vivo.